Yo creo que esta es una de las canchas complicadas, pero tienes que hacer una buena estrategia. Yo creo que de este campo se defiende desde la ti. Y hay que hacer una buena estrategia porque relativamente es corto, pero te equivocas poquito y es un campo que te cobra. Y creo que la estrategia ha sido la clave. Pues fíjate que todo el tiempo estuve dándome oportunidades y nunca bajé los brazos. Ahí en el hoyo 11 que hice un buggy, bueno ni modo, le hice un tripod. Y como que me bajé un poquito, pero no, esto hasta luego que no se termina. Y vamos a seguir adelante y mira, cerramos tres verdes. Yo siempre juego a lo que yo sé jugar al final y siempre hay que dar lo mejor de uno. Independientemente de mis compañeros, lo que hagan, yo tengo que hacer lo que yo sé hacer. Y como te voy a repetir, darme oportunidades para poder hacerlo bien.